En este día, un evangelio que tiene que ver en primer lugar con el uso del dinero, el buen uso del dinero. Por eso va a decir Jesús a sus discípulos, ganaos amigos con el dinero injusto. Ganaos amigos con ese dinero que tenéis, es decir, denle un buen uso a ese dinero, haciendo el bien a los otros, poniéndolo al servicio de los otros, ayudando especialmente a los pobres. ¿Por qué dice que ganaos amigos con el dinero injusto? ¿Por qué dinero injusto? Porque para el evangelio de Lucas, toda acumulación de riqueza de unos pocos al lado de muchos pobres, ya de por sí es un pecado. Y acumular esas riquezas es considerado como un pecado grave. Que el evangelio está denunciando acá. La acumulación de riqueza entraña ya de por sí misma una cierta injusticia. Porque hay unos que tienen mucho más y hay otros que no tienen ni siquiera lo mínimo. Y entonces está diciendo, ustedes que tienen ese dinero, que tienen esas posibilidades, sean sabios, sean inteligentes, sean astutos, gánense amigos con ese dinero injusto. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer así, haciendo el bien con ese dinero. No solo acumulando, sino compartiendo, sirviendo, ayudando. Qué bueno sería ayudar a la iglesia, qué bueno sería ayudar la evangelización, qué bueno sería ayudar una fundación, qué bueno sería ayudar unos niños que no tienen su buena alimentación. Tantas cosas buenas que podemos hacer con el dinero. Lo importante acá, a continuación, respecto al dinero es no apegarse al dinero, no hacer del dinero un Dios al cual nosotros estemos sirviéndole como si del dinero dependiera nuestra vida. Porque nuestra vida no depende del dinero. Nuestra vida depende de Dios. Tampoco nuestra felicidad depende del dinero. No se puede decir que entre más dinero, más felices vamos a ser. La experiencia está comprobada. No necesariamente el tener mucho dinero lleva a la felicidad. Y tampoco no necesariamente no tenerlo lleva a la infelicidad. Así que la felicidad no depende de tener mucho o de tener poco. Es otro, es un asunto, es otro asunto diferente. Pero acá lo que el Señor nos está invitando es, primero, a darle un buen uso al dinero que tenemos. Segundo, a no ser esclavos del dinero. Tercero, no hacer del dinero un ídolo, un Dios. Porque Jesús nos dice claramente en el Evangelio, ningún siervo puede servir a dos amos. Porque bien aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. El que ama al dinero, el que se apega al dinero, terminará necesariamente excluyendo a Dios, porque no se puede servir a dos señores. Y ese es el gran peligro y la gran tentación que tenemos en la sociedad y en el mundo de hoy, donde parece que el dinero fuera un Dios al que todos tuviéramos que servir. Es decir, este Evangelio nos está advirtiendo de esta situación para que no caigamos ni en esa idolatría, ni en esa esclavitud, y mucho menos en ese egoísmo, o en esa avaricia, o codicia, o tampoco en esa indiferencia frente a las necesidades de los otros. Dios sabe darnos a todos, Dios sabe bendecirnos a todos, y por eso podemos tener una confianza plena en el Señor, y más bien poner todo lo que Dios nos da al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos. No dejemos que ninguna de estas cosas, la codicia, la idolatría, la arrogancia, la soberbia, la ambición, la idolatría, terminen alejándonos de Dios. Más bien, volvámonos a Dios de corazón, que Él nos hará verdaderamente libres y verdaderamente ricos, porque el que tiene a Dios es verdaderamente rico, y el que no tiene a Dios en su corazón es el verdaderamente pobre y miserable. Démosle gracias al Señor por esta palabra, y continuemos con esta celebración de la Eucaristía, entregándole al Señor toda nuestra vida.